Antes de participar, entonces siempre la fuente sería lo que se puso, lo que se colgó, digamos, preguntas y respuestas en el 13TV.com Decime, ¿cómo se llama el arte de hacer objetos con oro, plata u otros metales preciosos? ¿Alfarería u orfebrería? Pero agradecemos a Payarol, ¿no? Que todos tenemos por eso. Orfebrería. Correcto, sí, al linaje Payarol, ¿eh? Al linaje. Escuchame, estás en pareja, Moranza. Por supuesto, casado hace muchos años con Roque, la conocí gracias a nuestra maravillosa profesión. Fui a hacer una nota un día. Ah, ¿sí? ¿Le fuiste a hacer una nota? No a ella, yo trabajaba en esta productora. Sí. Antes se llamaban Demolo, ahora es Cuarzo. Ahora es Cuarzo. No sé si tengo tiempo, es un segundo. Como vos me digas. No, dale, dale. Le fui a hacer la nota. Había un romance entre Gastón Recondo y Andrea Esteve. Era todo un golazo el programa. ¿Gastón Recondo estuvo con Andrea Esteve? No, era una joda que hacíamos en el programa, ¿no? Eso era en AM, en el programa de Telefe. Exactamente, que ahí vos laburabas acá, me acuerdo. Sí, sí, bueno, yo estaba en la... soy parte de la productora. Pero, ¿y entonces qué pasó? Y me acuerdo que la veo a ella en la puerta y fue a buena primera vista. Yo le dije, le dije alguna barbaridad que no puedo reproducir. Pero más, aparte de todo, le dije, vos vas a terminar conmigo. Diez años y un hijo en común de casi cuatro maravillosas. Mirá vos, qué linda historia, ¿no? Es increíble, ¿eh? Como las mirá, como Sheila mira embelezada. ¿Y vos, Sheila, estás en pareja? Sí, yo también estoy en pareja. Me he casado con un porteño hace siete meses y, bueno, pues aquí estoy. ¿Y se conocieron cómo? Nos conocimos en un bar de Palermo. Yo entré con una amiga y le decía, estoy harta de los chicos jóvenes. Ahora me voy a buscar a uno de mínimo cuarenta y dos. Ah, sí. Y se venía así toda empadada. Y entramos en un bar ya súper tarde. Y había un chico muy lindo en la barra del bar. Sí. Y hola, y me puedo hablar con él y así como rápido le digo, ¿tú cuántos años tienes? Me dice cuarenta y dos. Ah, bien. Me doy vuelta y le digo a mi amiga, tía, este es. Y, pero así como, y fue. Y ¿sabes qué? Cinco años después, aquí estoy. Mira, ah, cinco años y casada, chocha. Sí, sí. Qué lindo, Sheila, muy bien. A Eduardo. Al locutor le encanta. Sí.